Con una marca de 50.66 segundos en los 400 metros planos de la categoría T12, el cesarense Winder Breiner Bermúdez logró la medalla de oro para Colombia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuyo logro le permite estar en el Mundial Qatar. Sabemos que vamos a participar en el Mundial de 2 a Qatar del 7 al 15 de noviembre. Esta participación se da gracias a los excelentes resultados que se dieron en los Parapanamericanos, ahorita en Lima, Perú, donde se obtuvo una medalla de oro en los 400 metros, con una marca de 50.66, el cual pues con esta marca y por ser acreedor de la medalla de oro, como quien dice, se nos da un cupo para la selección Colombia para disputar el Mundial ahorita en noviembre. Es de recordar que en el Estadio Atlético de Lima, Perú, el cesarense le ganó por una ventaja de 45 centésimas al mexicano Jesús Manuel Martínez, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que el brasilero Fabricio Barros se quedó con la presea de broncés. Vengo en el mundo del atletismo del año 2015, desde los paranacionales de 2015. Empecé en la ciudad de Medellín, mis primeras competencias. De allá hasta para acá se han venido con grandes logros, siendo campeón nacional a nivel de Colombia en 100, 200 y 400 metros, en la categoría T12. Entonces, se pudo también viajar este año a Brasil, donde también se obtuvo la medalla de oro con marcas 50-20, que hasta la actualidad es la mejor marca que tengo personal. Entonces, con esa marca que también se me atribuye como, pues en estos momentos, el mejor de América, con esa marca que vamos a participar en el Mundial. Como el mejor de América, pero pues según el ranking estamos de sextos. Entonces, pues toca entrenar mucho más duro, porque están ganando en el Mundial con marcas de 49. Yo tengo 50, entonces toca entrenar estos dos meses, estas ocho semanas que nos quedan para alcanzar esas marcas. Pues en realidad no hay escenarios aptos de entrenamiento, porque pues mi rama que es el atletismo, como sabemos apenas se está creando la villa. En realidad, pues los deportistas de atletismo entrenan en el Parque La Vallenata, que son ciclorrutas, y en el Parque Los Algarrobillos. Y pues no se puede, como quien dice, entrenar mi carrera, que es el 400 metros, que es una carrera larga. En el Parque Los Algarrobillos correr esas carreras, donde hay mucho tránsito peatonal, muchos niños en patines, en bicicleta. Entonces, en este momento el departamento no cuenta con los escenarios, se cuenta con gimnasios, pero no con pistas en realidad para practicarlo. Entonces, es como un llamado de atención que se le hace de parte al departamento, al señor Tutu y a Franco Valle, para que apoye más a los deportistas, que en estos momentos el deporte está en un alto nivel. Entonces, para que el deporte siga así, hay que apoyarlo. Hola, ¿qué tal Valledupar? Te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero de sistema de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. Que como ustedes, está cansado de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años. Y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidato. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 del tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!